¿Cómo hacer espagueti carbonara en el microondas con los estuches de vapor MyWay Experience? Hola amigos, hoy veremos cómo podemos cocinar unos estupendos espaguetis carbonara usando sólo el microondas. Como lo oyes, en poco más de 15 minutos los tendremos listos. La pasta queda cocida perfecta y la salsa carbonara la hacemos casi sin manchar en la cocina. Para ello usaremos este steamer de cocina al vapor para hacer la salsa carbonara y este otro para cocer la pasta. Ambos son de la marca MyWay Experience y están pensados para cocinar de la forma más saludable y segura. Pero bueno, pasemos ya a ver los ingredientes y cómo se hace la receta. Nos harán falta unos espaguetis, 200 ml de nata líquida, una cebolla, una lata pequeña de champiñones, 125 gramos de bacon ahumado en tiras, queso en polvo al gusto, aceite de oliva, agua para cubrir la pasta y sal y pimienta. Cogeremos el estuche de vapor, en este caso voy a utilizar este de la marca MyWay Experience. Quitamos la tapadera y pondremos dentro la cebolla que habremos cortado en trocitos pequeños. Añadiremos un chorrito muy pequeño de aceite de oliva, con unas gotas es suficiente, y un poquito de sal, esto va al gusto. Cerraremos el estuche de vapor y lo metemos al microondas a máxima potencia durante solo 2 minutos, que será el tiempo suficiente para que la cebolla se nos quede un poquito pochada. Y pasados los 2 minutos, con mucho cuidado de no quemarnos, sacamos el estuche y lo abrimos. Comprobamos como ha quedado la cebolla, está perfecta. La movemos un poco y añadimos las tiras de bacon. Vamos a hacer lo mismo que con la cebolla, queremos que se nos dore, por lo tanto, la removemos un poco para que se junte con la cebollita, cerramos el estuche y lo volvemos a llevar al microondas a máxima potencia durante otros 2 minutos más. Sacaremos el estuche del microondas, abrimos y comprobamos. El bacon lo tenemos perfecto. Lo movemos un poco y ahora iremos poniendo el resto de ingredientes, comenzando con la lata de champiñones. Lo movemos de nuevo todo. Y echaremos ahora la nata líquida. Esta cantidad de nata equivale a un brick de los pequeñitos de nata para cocinar. Le pondremos un poco de pimienta negra molida, también esto va al gusto. Movemos un poco. Y pondremos el queso en polvo. A mí me gusta cargadito, así que le pondré esta cantidad. Moveré de nuevo todo. Y te enseño más de cerca cómo quedaría. Cerramos el estuche y nos lo llevamos al microondas durante un par de minutos. A máxima potencia, como siempre. Ya acabado el tiempo en el microondas, lo sacamos y abrimos con mucho cuidado. Y ya tenemos nuestra salsa carbonara lista. Queda estupenda. Pasemos a hacer la pasta cocida en el otro recipiente. El recipiente especial para hacer pasta y arroz. Como vamos a hacer espaguetis que son demasiado largos, los partimos por la mitad. Pondremos la cantidad que necesitemos. Y añadimos el agua suficiente para cubrir la pasta e incluso sobrepasarla un centímetro más por arriba. Añadimos una cucharadita de sal y movemos todo bien. Además, agregamos un chorrito de aceite de oliva, que esto hará que no se apelmacen los espaguetis y se queden separados unos de otros. Cerramos ahora el estuche de pasta y nos lo llevamos al microondas durante 10 minutos a máxima potencia. Pasados estos 10 minutos, ya los sacamos del microondas, abrimos y moveremos toda la pasta para evitar que se nos queden pegados los espaguetis unos a otros. Volvemos a cerrar y dejaremos el estuche reposar durante 2 o 3 minutos. Simplemente así, sin tocarlo y sin meter en el microondas. Pasado el tiempo, ya podremos sacar la pasta. Si viéramos que ha quedado algo de agua, la podemos escurrir. En este caso, me ha quedado perfecta. Y ya simplemente nos quedaría poner la salsa carbonara encima del plato que vamos a servir. La verdad es que esta forma de hacer la pasta carbonara es una maravilla, sobre todo para una o dos personas, ya que te evitas tener que estar hirviendo agua, manchando muchos cacharros. Y al final se hace en un momentito con el microondas y con estos estuches de vapor de la marca MyWay Experience. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a este canal de Dos Rombos en la Cocina. Sígueme también en Facebook en el grupo Cocinando con Fon. En Instagram como Dos Rombos en la Cocina. Y descubre el blog MyCocinaSaludable.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!